El secreto. Poema. Autoría Isabela Poe. Junio 2023. La vida sigue. Y yo, ahí, en silencio. En mi secreto. Navegando en el tiempo. Guardo todo en el interior y la vida sigue. Algunos sueños se desquebrajan y otros se cumplen. La vida sigue. Lo que guardo en mí no es dolor, no sonrisas, no es júbilo. Lo que guardo en mí es un secreto. La complicidad de la vida y lo que aquí guardo, lo llevo cargando y es mío. Lo guardo con recelo. Sé que con el tiempo sucumbirá, pero la vida sigue. Este, mi secreto, no se guarda por ser malévolo o impúdico, no. No. Se guarda porque no quiero perderlo en palabras que se las lleva el viento. Perder su belleza, de eso lo que siento y pienso. Perder el recuerdo, no estoy dispuesta. Porque al decirlo, se perderá entre rumores y juicios. Se diluye entre las palabras si lo cuento. Ahora, lo guardo y lo mantengo vivo en mí hasta que sucumba con el tiempo. Porque la vida sigue. Yo viajo en ella con mi secreto.